Yo soy Bobarzo, Bobarzo, mi Bobarzo ahora mío, siempre soñé que serías, mi Bobarzo solo mío. Veníamos los arsini por tu atmósfera divina, todo un mundo misterioso brotaba de la campiña y rodeaban los caballos con sátiros y colinfas de los arroyos ocultos con corcoras, con arpías que brotan de las tumbas y de las montas vecinas. Mi Bobarzo solo mío, mi enigma, mi compañía, con mi soledad etrusca, mi magia secreta y mía. Necesito tu presencia, tierra mía, solo mía. Porque yo, yo soy Bobarzo, Bobarzo me multiplica como a sus piedras y bozas, y su ternura es la mía. Y su ternura es la mía. Y su ternura es la mía. Música 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 Pensaba mientras seguía en el combate a los franceses, que gobernaba pobarso mi retrato. Yo soy esa boca fina, yo soy esos largos ojos secretos, yo soy esos pómulos acusados, yo soy esas delgadas manos transparentes. Cuando Lorenzo Loto me pintaba en la ilustre Venecia, sentía que se esfumaba mi joroba torpe. ¡Ay, Yabul! ¡Ay, Yabul! Yo soy ese hermoso príncipe romano, ese oculto poder, hielo y violencia, llama fría, reserva, seco orgullo y ternura también desesperada. Capaz de amar, capaz de que me amen por mi cara perfecta, por el pelo castaño que me enmarca de penumbras, por mis labios ceñidos, pero hambrientos. No quiero ser ninguno, ningún otro, sino esa bella imagen que me mira, me sabe, me comprende y a quien amo. ¡Ay, tú me amas también! ¡Ah, si pudiera amarme como tú, Julia Farnese! La gloria de los campos de batalla se me niega. La gloria, la mía, es una gloria distinta que adivino vagamente y que en pomarzo está, que aquí me espera, escondida en sus rocas y en su aire. La gloria, la gloria es en su sangre. todo mi cuerpo es mimado, como tiembla, en ella están las lágrimas y los labios. Este espejo infernal, ¿quién se ha atrevido a colocarlo aquí? Si yo, si el duque desferró de pobar son los espejos, mar vale, ay, joroba que me aplastas con tu monstruoso fardo, yo soy aquel feliz, pero soy este desventurado que también me sigue, y la inmortalidad que las estrellas fijas en el horóscopo aseguran, sobre los dos planea con su signo. Déjame en paz mi cuerpo, mi tormento, déjame en paz mi alma, que yo sea inmortal, pero solo, solo, solo. Hay el demonio que empujan los espíritus de mi padre y mi hermano, infatigable demonio jorobado que me acosa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Sus ¡Suscríbete Su beso ¡Suscríbete ¡Suscríbete Suola triste Más que el beso que persigue La ropa moca prescita Puede tu beso en la mano Y a buscarte se reslizó Olvida esa canción infortunada Mira tu alcoba nueva Desde Roma trajeron los tapices Los mosaicos se inspiran en los lirios y en las rosas De tu escudo y mi escudo Rosa y lirio que tranquilos una flor insólita ¿Qué pasa, señor? ¿Y por qué te tienes? ¡Ay! ¡Mira en aquel ángulo! ¡Mira su horror de muerte! ¡Amopeo! Contempla del demonio la verte hueca La insoportable máscara Siempre, siempre Hasta las mismas bodas del jorobado viene ¿De dónde? ¿De dónde? Un mosaico distinto a los recientes dibujos Blasonados de Orsini y Farnese Hoy creen que su perversa máscara de la muerte Y dos dejando solos con el demonio verde Con el perseguidor jamás, jamás ausente Dejadme que mi lucha con el monstruo no se dé Dejadme que voy a impararlo así Infinitamente Dejadme que mi lucha con el señor Dejadme que mi lucha con el monstruo no se dé ¡Gracias! 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 la amada mujer todo es lo mismo todo es soñar soñar inútilmente ¿dónde está la verdad? la luz Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Minotauro hermano mío como yo desfigurado como yo bello y horrible lo mismo que te rodean estos césares romanos feroces y voluptuosos inflexibles como el mármol con su ronda que los juros extravía minotauro lo mismo a mí me rodean los orcini legendarios minotauro y me rodean sus miradas como atila de los césares que se encienden en el marco minotauro minotauro hermano mío como yo desfigurado como yo bello y horrible mi atroce espejo mi hermano minotauro 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 останuco la tierra nuлюс ¿Quién quiere saber de ti, que lo dirá con las piedras? ¿Quién quiere saber de ti, que lo dirá con las piedras? ¿Quién quiere saber de ti, que lo dirá con las piedras? ¿Quién quiere saber de ti, que lo dirá con las piedras? ¿Quién quiere saber de ti, que lo dirá con las piedras? ¿Quién quiere saber de ti, que lo dirá con las piedras? ¿Quién quiere saber de ti, que lo dirá con las piedras? ¿Quién quiere saber de ti, que lo dirá con las piedras? ¿Quién quiere saber de ti, que lo dirá con las piedras? ¿Quién quiere saber de ti, que lo dirá con las piedras? ¿Quién quiere saber de ti, que lo dirá con las piedras? ¿Quién quiere saber de ti, que lo dirá con las piedras? Es la noche que el amor preludia El parque debo marzo es como un cuerpo Que vibra y que suspiro Escucha, escucho Oye sabrú y señor Oye la clara cadencia de los grillos La ternura se alza Como un perfume del paesaje Es noche para morir como ninguna Para morir también Pues todo tiembla con el misterio De las horas únicas Y los monstruos enormes Que mi hermano manda esculpir En piedras, traciturnas Acechan a quien osa andar por la espessura Paraval, paraval, miragli arriba Con su luz desafiándola la luna Una estrella entre veros Entre nubes Que abo marzo ilumina Julia 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 Ve allí, maeramor Pues te espera Que dices, tentador La noche es tuya Mi padre Va descendiendo hacia la cámara De la duquesa Julia Ay, Julia Ay, Julia Ay, Julia Ya llega la traición a tu lección ¿Qué te trae a mi estancia, hermano? ¿Qué es lo que buscas? La noche debo marzo es tan hermosa Que solo la derrota tu hermosura Tu eres como la noche Misteriosa, perfumada Dore-ti, canta la ilusa noche La vostra ruiseñor Gloria, vaya Huertzana La leche La noche No ganol Que les Tú Que quieres O Estás A En Estás ashed Arna Cuando Tú Tu El Con él tus labios una vez, me siento que la muerte me te ha en la renuncia. A tu mujer el diálogo que has olvidado, déjame verla. Deja tuya siempre sola. La noche es la ley, la dolor y sol, en la boca pura, una vez, una vez, una vez. ¡Maldito, pérfilo! ¡Sobre con esto, amor! ¡Ve, ve! ¡Procura que baje! ¡No acuadas lo que ya sabes! ¡El padre de mi tío, fiel Francesco! ¡Ahí tiene el jardín! ¡Ahí será el duque! ¡Vete! ¡Y tú, roba! ¡No acuadas lo que ya sabes! 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 Gracias por ver el video 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 Todos, como en un combate titánico Frente a la boca del infierno Proclaman mi paso por el mundo Las muertes que causé y mi cuerpo torturado me procuran la corte de monstruos que es la que yo merezco Y héroe de elefanto ni paladín de Roma Capitán, capitán de los monstruos de piedra Sacro bosque fatal Obscuro sacro bosque Será esta la inmortalidad que los astros explican El filtro, astrólogo, el filtro Mira, señor, las figuras de los sabios prodigiosos Que inspiraron el empeño del totemista y astrólogo En busca de la nueva fórmula con su ciencia y su socorro Aquellamente ministro Queos, auspris, apolonio Pitágoras, sicilisius, agatomedon Devotito en este casa Ostales, salsimo, eratrito Y aquí observo, observo el fruto La fórmula de lo ignoto El triunfo del eterno La inmortalidad del oro Por fin, por fin la tienes Esa inmortalidad cabe en unas palabras y en unos signos ¿Estás seguro? Dime Silvia No te equivocas Nos equivocan los astros en su mensaje divino Las estrellas aparecen en el mundo nuestro filtro ... ... ... ... ... ... Sopra la furia del tiempo potente, sopra la furia del tiempo venpado, sopra la furia del tiempo vencido, que no puede retener que es tuya la vida que se escapa de sus manos y hiero para siempre, para siempre. Sopra la furia del tiempo, sopra la furia del tiempo vencido, que no puede retener que es tuya la vida que se escapa de sus manos y hiero para siempre. Sopra la furia del tiempo vencido, que no puede retener que es tuya la vida que se escapa de sus manos y hiero para siempre. Sopra la furia del tiempo vencido, que no puede retener que es tuya la vida que se escapa de sus manos y hiero para siempre. Sopra la furia del tiempo vencido, que no puede retener que es tuya la vida que se escapa de sus manos y hiero para siempre. Sopra la furia del tiempo vencido, que no puede retener que es tuya la vida que se escapa de sus manos y hiero para siempre. Sopra la furia del tiempo vencido. 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 No puedo morir, no puedo morir, debo estar aquí siempre. Nostros míos, terrores míos, rocas mías, tierra mía, ayúdame a permanecer. Dios mío, santo Dios, no me dejéis partir. Santos papas de Orsini, santos y bienaventurados de mi sangre, no me dejéis partir, osos de Orsini, no me dejéis partir. Porque yo soy la sangre de estas rotas amadas, y la sangre que derramé también es fecunda. ¿A dónde iré? ¿A dónde podría ir? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Padre, ser inmortal, inmortal, inmortal. Amén. 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 Gracias por ver el video.